Hola de nuevo, así que ya tienes un guión. Se lo has oído a tus compañeros, lo has reescrito varias veces y crees que ya es el momento de comenzar a rodar. Un rodaje puede ser una experiencia gratificante o una tremenda frustración, todo depende de si lo has preparado convenientemente. Una película es un trabajo en equipo, si cada uno de los miembros cumple su parte obtendremos un buen resultado, por eso tu primera labor será formar un equipo. El primer miembro del equipo ya lo tienes, el guionista. Si no sabes cómo desarrollar tu idea, pide ayuda a ese compañero o compañera a quien se le da bien escribir. El jefe de producción es el encargado de conseguir todo lo necesario antes y durante el rodaje, pedir los permisos, hacer el presupuesto, solucionar los desplazamientos y el catering. Elige una persona que sea metódica y organizada. El director de fotografía, cámara u operador ilumina la escena y capta las imágenes. No es un simple técnico, trabaja con el director para decidir los tipos de planos y la luz. Alguien aficionado a grabar o hacer fotos con su cámara será la persona ideal. El encargado de sonido es el responsable de grabar el ruido ambiente y los diálogos si contamos con un micrófono auxiliar. Es una labor muy importante si queremos que el corto se escuche bien. No hay nada más desagradable para el espectador que no entender lo que dicen los personajes. Script o secretario de rodaje es quien controla la continuidad entre los diferentes planos y tomas para evitar los llamados fallos de récord. Ya sabes esa peli en que un tipo se está tomando algo y a cada sorbo que da el vaso está cada vez más lleno. Lo mejor es hacer fotografías con la cámara o el móvil y revisarlas cada vez que haya que repetir la toma. Debe apuntar también las tomas buenas y los comentarios del director. Craquetista es el encargado de escribir en la craqueta el número de secuencia, el número de plano y el número de toma. Bueno, estos son los necesarios y hemos grabado de sonido aparte para sincronizarlo con la imagen. Son de una gran ayuda y sobre todo os dará la impresión a todo el equipo de que la cosa va en serio. Además puedes contar con un director de arte para decorar la escena, con un maquillador para quitar los brillos y con alguien que ayude con las luces. Y con esto ya tienes el equipo. Aunque tengo la impresión de que se me olvida alguien. Claro, tú, el director, eres el más importante del cortometraje. Tú eres el último responsable. Si surgen dudas, tú tendrás que tomar las decisiones y todos harán lo que tú digas. Bueno, todo, todo... Hemos completado el equipo detrás de las cámaras, pero ¿quién se pone delante? Necesitas actores y actrices y los vas a encontrar entre tus compañeros. Pon un anuncio en el tablón y convócales a una audición o casting en que les pidas que interpreten un papel ante las cámaras. ¿Recuerdas que en el primer vídeo hablamos de dos cosas imprescindibles para un buen cortometraje? La primera era un buen guión. Pues bien, la segunda es una buena interpretación. Si la historia le engancha y se identifica con los personajes, el público te disculpará todas las limitaciones. Hacer un presupuesto. Aunque nuestro corto sea de muy bajo coste, tenemos una serie de gastos. Súmalo todo e intenta conseguir el dinero. Podéis hacer una colecta entre padres y compañeros. Se llama crowdfunding y es un recurso muy de moda en la actualidad. Otra cosa que debes hacer antes de comenzar es buscar las localizaciones donde vas a grabar. Pide permiso si es necesario y si es en exteriores, controla las previsiones del tiempo. También es conveniente hacer algún ensayo, pero no de todo. A veces la frescura de la primera toma te ofrecerá los mejores resultados. Pero sí de las escenas más complicadas. Así tendrás todo controlado y no perderás tiempo el día del rodaje. Hasta entonces.